¿Qué tal, Asier? Mira, el que nos metió el gol. Con Eroski Club siempre ganas. Porque comprando más, ahorras más. Te devolvemos 9 euros en tu tarjeta. Te devolvemos 10 euros en tu tarjeta. ¡Toma! Ahora llena tu tarjeta. Dos por uno en cientos de productos. Las ventajas de ser socio. Eroski contigo.